hola hola mi binario emprendedor favorito bienvenido a este nuevo vídeo donde te voy a enseñar a hacer esto está genial aunque te esté informando cuál es el producto que ya llegó a su mínimo de stock para que tú compres o produzcas y no te quedes sin esto para esa venta súper importante que sabemos nosotros los emprendedores es esencial así que quédate a ver este vídeo yo te voy a enseñar a hacer esto si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte ahí está el botoncito y pertenecer a esta magnífica comunidad binaria bueno vamos a nuestro explorador y vamos a abrir la aplicación que les he venido mostrando en estos tutoriales verdad vamos a abrir salmex app y entonces aquí en el vídeo pasado que por cierto si no lo viste acá te dejo en la acá está apareciendo la card que incrementamos esto del mínimo de stock es decir cuando llegue al mínimo es decir cuando este stock sea menor a este pues vas a notificar por ejemplo en este caso cuando si yo es que venda tres salsitas de estos chiles pues va a decir aquí 4 entonces 4 es menor a 5 si entonces lánzate la notificación de que tu producto se está terminando perfecto pues vamos a hacer eso vamos a ir a nuestro app sheet y para eso vamos a ocupar esta opción que se llama automation vamos a dar clic aquí y vamos a dar new bot muy bien pero antes de eso bueno para no confundirlos tanto vamos a ir aquí new bot y vamos a darle el bot name entonces vamos a darle low stock no porque es cuando se nos está acabando nuestro stock muy bien le vamos a dar create a custom bot le vamos a dar choose an event perfecto y entonces aquí en event le vamos a dar crear nuevo entonces vamos a darle low stock mail ok le vamos a dar clic en create a custom y aquí vamos a seleccionar en table de order details es decir lo que es lo que nos resta nuestro inventario pues es cuando hacemos un pedido entonces donde están todos mis pedidos o el detalle en order details muy bien y aquí voy a agregar un paso entonces aquí agrego un paso y voy a darle create custom para crear custom step entonces voy a darle send send low bueno para llegar un orden low stock sent email ok le voy a dar create custom muy bien entonces aquí cuando le doy cuando se va a lanzar esto voy a seleccionar low stock mail entonces cuando se modifique un dato muy bien va a identificar cuando haya algún cambio muy bien entonces aquí en con en condition no se va a estar lanzando siempre sino cuando se cumpla una condición en específico cuál es esa condición entonces vamos a darle clic aquí entonces se va a aparecer eso de expresión asisten y aquí en expresión así asisten perdón vamos a colocar aquí cuál es nuestra condición no entonces cuando product product es este en order details es este cuando el producto ok entonces como ya tenemos enlazado a esta de producto que ya lo hicimos en vídeos anteriores entonces voy a obtener estos campos para hacer pues esa comparación no entonces cuando el stock sea menor al mínimo permitido lánzate la notificación ok esto se lo dejo en la descripción del vídeo le voy a dar clic en save y entonces va a enviar un correo cada vez que encuentre o que se cumpla esa condición va a enviar ese correo cada vez que se cumpla esa condición muy bien vamos a darle clic en en appearance aquí muy bien podremos cambiarle el icono o dejarlo de esa manera vamos a darle clic en save muy bien ya que está clic en save entonces vamos a darle clic en la tarea no en la tarea vas a enviar una un mensaje entonces le voy a dar create new task ahorita vemos este errorcito y vas a enviar un email ok dice que vamos a ver qué es lo que está pasando aquí vamos a dar more algo me está mostrando aquí order details algo algo no le está gustando entonces vamos a darle clic aquí a ver si no es la condición creo que no voy a borrar esto a ver qué sí con esto se regulariza vamos a darle en save si no no se preocupen esto es perfecto ya se quitó el error entonces si dice si si les aparece eso cambien el proceso entonces vamos a darle clic aquí en agregar nuevo step y entonces vamos a crear nuevo no ahorita cambiamos el nombre del step vamos a seleccionar run a task y aquí vamos a seleccionar crew a new task enviar email ok y aquí en enviar email podemos ocupar el contenido por default pero antes necesitamos configurar el a qué correo se va a estar notificando entonces podemos darle aquí mi correo o bueno en su caso el correo a quien quieren que les esté notificando gmail.com 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 y podemos agregar cuantos nosotros creamos no podemos también hacer condiciones pero eso es un poco más avanzado vamos a darle save para que se nos esté guardando ya toda esta información verdad entonces vamos a deshabilitar esta opción de use default content y le vamos a dar add email content para que para que con esto nuestro task aquí le vamos a dar send email o bueno le vamos a dar low stock email no de qué tabla de order details perfecto se va a enviar a a este a esta dirección de correo el email subject le podemos darle e e alerta de stock por ejemplo alerta de stock para que le voy a poner mayúsculas como para que llame la atención a mi en mi correo no puedo colocarle copia y en pre header creo que no me va a dejar eliminar pero puede intentarlo y hay una cosa aquí que es el body no el body el body body donde está el email body es decir que es lo que se va a estar enviando entonces aquí podemos incluir incluso código html así como lo indica pero no vamos a darle mucha complejidad porque pues estamos en nuestro en nuestros primeros pasos no aquí con app sheet entonces yo les voy a dejar esto en la descripción del video donde va a mostrar el stock del siguiente aquí hay un pequeño problemita ortográfico el stock del del siguiente producto ha llegado a la cantidad mínima permitida y va a decir producto muy bien esto es código html o más bien son etiquetas de html no se preocupen lo que si necesitan es que este de producción descripción ahorita me va a mostrar error porque yo no no lo va a reconocer mi tabla de order details ahorita les enseño cómo agregarlo y va a mostrar el stock si yo le doy clic en save me va a mostrar probablemente un error vale que no reconoce ni low stock estos dos campos entonces voy a ir en mi data y en mi data voy a ir agregar a mi order details es la manera en que yo pude solucionarlo si ustedes encuentran una mejor forma también compártenmela y voy a agregar una columna virtual add virtual column y aquí voy a darle clic en production perdón product description muy bien y en product description 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 y en formula pues en formula le voy a poner que es de producto que es como se enlaza mi producto punto y como se llama mi campo pues descripción no entonces voy a darle descripción muy bien ahí está esperamos a que todo esto nos dé en verde y le vamos a dar 6 de esta manera vamos a tenerlo de manera virtual también verifiquen que no lo está mostrando en la aplicación porque es un dato que sólo lo queremos para pues el email agregamos otra más y aquí vamos a darle min stock vamos a darle nuevamente aquí en product punto y como se llama nuestro campo en nuestra columna min stock y vamos a darle min stock esto es para obtener el dato y lo podamos utilizar en la en la vista o más bien en el proceso automático del correo le vamos a dar down muy bien y también que no lo muestre le vamos a dar clic en save y ya que está guardada nuestras dos columnas virtuales vamos a ir otra vez a auto mail automation espero que lo esté pronunciando bien y aquí en 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 esta parte ad email content pues aquí ya me lo debe estar permitiendo entonces aquí está product description y stock ok se llama stock pues no se preocupen entonces nada más le damos min stock le vamos a dar clic en save y ya no debería estar mostrando ese errorcito muy bien entonces aquí ya tenemos este este del task es la que se nos generó seguramente la podemos eliminar para únicamente quedarnos con esta que es la que nos interesa en proces perfecto aquí tenemos el nuevo proceso que es el del enviado entonces podemos darle low stock process esto lo pueden ir este ustedes más adelante pueden ir organizando lo ya está creo que ya está configurado todo entonces ahorita voy a ir a mi aplicación voy a a verificar que esté funcionando todo correctamente y que obviamente me esté enviando el correo que es lo que nos interesa verdad muy bien para eso voy a ya tengo aquí mes el mi celular a la mano y entonces lo que hicimos en el vídeo anterior donde está el mínimo de stock podemos consultar que nuestro mínimo de stock es 5 entonces voy a decir que vendí 10 para que me queden 4 de stock y entonces se habilite la alerta entonces voy a darle en pedidos voy a darle clic en nuevo pedido a mi cliente binario le voy a dar que fue con cash voy a dar save voy a seleccionar esa orden esa orden que acabo de crear y voy a agregar el producto el producto que nos interesa que ahorita nos calcule es en aquí agregar la salsa macha no no está apareciendo la imagen porque no la he implementado le voy a dar 10 vale le voy a dar save y entonces le voy a dar refrescar y ya se debe de enviar esa alerta verdad vamos a primero a cerciorarnos que mi salsita pues ya tenga dice ok stock es menor al mínimo pues sí entonces debes lanzarte una notificación vamos a ir a mi bandeja vamos a refrescar y ella me aparece ahí alerta de stock voy a abrirlo y fíjense qué bonito se ve entonces va a decir el stock del siguiente producto ha llegado a la cantidad mínima permitida salsa macha y el stock es de 5 en algún punto no sé por qué me está mostrando 5 porque debería mostrarme 4 entonces aquí yo me confundí vamos a ir a data y entonces aquí no es mostrar en columnas verdad yo ahí es me confundí entonces aquí no voy a ir a obtener el mínimo de stock porque eso no me interesa eso es lo que lanza la alerta lo que me interesa es el stock ok y aprovecho para cambiarle el nombre que no es mínimo de stock si no es stock le voy a dar clic en don't le voy a dar clic en save y nuevamente me voy a ir a esta opción a revisar mi proceso aquí donde me está mostrando en rojito es porque detectó entonces voy a ampliar esta opción y ya no se llama min stock se llama stock recuerden que esto debe ir en entre estos símbolos cuando es un campo verdad este símbolo es el que cierra al este al tag de la etiqueta de html le voy a dar clic en save inclusive me estaba mostrando un error y vamos a hacer pues un nuevo pedido no importa de hecho tenemos de ese producto todavía tenemos más o disponible mejor dicho voy a seleccionarlo y voy a agregar el producto el producto es salsa macha voy a darle que vendí dos perfecto le voy a dar save actualizo voy a ir a ver ahorita mis salsitas para ver cuál es mi stock es decir cuántos tengo en físico para venta voy a darle clic en salsitas y nada más tengo dos ya me cayó el correo entonces vamos a ir a mi correo y ahora sí debe estar correctamente no por algún motivo no me está actualizando entonces seguramente fue porque mi apps no la actualice pero esto se refresca en unos minutitos entonces voy a agregar es decir que no vendí por ejemplo agregó a mi data le doy view y que no vendidos si no lo voy a editar y le voy a decir que vendí tres entonces le voy a dar clic en save actualizar y entonces sólo me debe mostrar uno vamos a ver si eso es si no vamos a encontrar el detalle por ahí se está actualizando sólo en lo que se actualiza voy a confirmar si específicamente si le di ese campo si si ese stock muy bien ya se actualizó incluso ya aquí ya me llegó el correo y entonces perfecto después de unos inconvenientes pues ya podemos ver aquí el correo ya llegó prácticamente pues me dice que tengo uno bueno pues ahí ya tengo la configuración mi binario espero que este vídeo te haya servido demasiado configurar tus alertas seguramente es muy muy indispensable pues no nos podemos quedar con producto faltante pues porque estamos emprendiendo y tenemos debemos tener ese producto disponible a la venta entonces yo creo que esta opción de apps y que nos esté notificando mediante una alerta digo que sería mejor que no nos notificará mediante un mensaje verdad pero bueno no se puede porque sólo me aparece que es para canadá y eeuu pero yo creo que con la opción de de mail y si lo tienes configurado en tu celular es más que suficiente así que va a estar notificando a quien se encargue de producción o de las compras o algo así o si quieres que no te notifique algo en específico pues te va a estar llegando esa notificación muy bien binario espero que te haya gustado y yo voy a seguir subiendo vídeos de este de este tipo déjame en los comentarios si tienes algunas dudas y yo con gusto te la resuelvo cuídate bye bye aplausos aplausos